Yo creo que la clave y el éxito que hemos tenido es debido al trabajo en equipo. Nos dimos cuenta que además de capacitar a nuestro personal, teníamos que hacer algunos cambios en los procesos de atención de los pacientes que incluían trasladar la atención de los pacientes pediátricos a un área especial para permitir que los pacientes con síntomas respiratorios fueran atendidos todos por un equipo médico asistencial y administrativo en un área especial y que esto permitiera que estuvieran más seguros ellos, sus familias y toda la comunidad Lili. Antes de que la pandemia se hiciera presente en el mes de marzo en Colombia ya estábamos preparándonos porque no era sino cuestión de tiempo. Por esa preparación tuvimos oportunidad de ser el primer laboratorio privado que implementó las pruebas moleculares para COVID en Colombia a finales del mes de marzo. Los procesos que ha sido necesario modificar o complementar corresponden a los pasos previos al análisis molecular de PCR para el COVID, en particular la gestión previa a la manipulación que tiene que ver con manejo en cabinas de seguridad biológica, con seguridad para las personas, evitando la contaminación cruzada, con métodos robotizados, trazables y muy seguros. De la parte más dura que ha sido esta pandemia no sólo es la carga física donde los turnos son un poco más pesados por la complejidad de estos pacientes porque queremos sacarlos adelante sino también por la carga emocional pues entendemos que por por lineamientos de salud pública estos pacientes tienen que estar sin sus familiares, sin visita. Hay campañas de tu amigo Lili que el amigo Lili no solamente está pendiente de que uses adecuadamente todos los elementos de protección personal para que no te vayas a infectar sino que está también pendiente de cómo estás, cómo te sientes o de informar a tu jefe si te ve agobiado, cansado, triste. En los talleres y encuentros grupales que teníamos con nuestros ciudadanos Lili encontrábamos muy dolorosas a las cuales estas personas se enfrentaban en su desplazamiento hasta casa. También veíamos una situación por ejemplo enfrentar algo que no conocemos, enfrentar un nuevo virus, una nueva enfermedad pues es una situación que genera siempre angustia, que genera siempre ansiedad. Yo personalmente no he sentido miedo de infectarme, mi mayor temor es que alguno de mis compañeros, alguien de mi equipo, desde el intensivista compañero hasta la persona del aseo o cualquiera de mi equipo, se llegue a infectar y tenga una infección tan severa que cuando esto pase mire al lado y alguno de nosotros falte. Ese es mi único miedo. Sentimos que tenemos una gran responsabilidad con nuestros pacientes, con nuestras familias, con toda la comunidad que espera que nosotros brindemos la mejor atención en salud. Yo he sentido miedo en los meses de pandemia. Miedo no solo personal y por mi familia y la gente que trabaja con nosotros, sino el temor a ejercer una profesión de laboratorio en que no digamos el resultado correcto porque el impacto es enorme. Un falso positivo, un falso negativo tiene repercusiones para la persona, su familia y la sociedad. Cada servicio desde su rol estuvo involucrado y lo ha tocado esta experiencia. Podemos decir desde las personas, el personal médico que está en una unidad de cuidados intensivos hasta las personas que están en el servicio de lavandería. Siempre hay la esperanza y la alegría de ver la recuperación y la respuesta a los manejos que se han instaurado. Gracias. 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 Gracias.